hola saludos sean bienvenidos a un nuevo vídeo bien aficionados de tigres atentos pues en las últimas horas ha sonado un rumor de que el equipo está en búsqueda de un nuevo defensa y ya muy rápido sonaron varios nombres pero hay uno en especial que estaría ya muy cerca de ser concretado y sería traído de italia no mames así es aficionado los tigres como siempre trayendo bombazos bien si te quieres entrar de todo quédate a ver el vídeo pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la liga mx bien ahora sí ponte cómodo porque comenzamos bien aficionados como sabemos los tigres son de las mejores plantillas de fútbol mexicano y del continente pues siempre les gusta traer a futbolistas de talla mundial y que están en buen momento así como ya lo hicieron anteriormente pero la defensa siempre ha sido un problema para el equipo desde que estaba el tuca ferretti pues aunque han traído defensas para tratar de arreglar el problema no han podido tener una dupla como la de un niño con hugo ayala que de igual forma ya no está en buen nivel bien y parece que el técnico miguel herrera ha pedido que la directiva se ponga las pilas para atraer a un nuevo central que le dé tranquilidad en la línea defensiva y ya empezaron a sonar nombres que podrían ser ese central que llegue al equipo felino tanto de la liga mx como algunos del extranjero pero el día de hoy el periodista deportivo jesús barrón afirmó que hay un nombre en especial que ya estaría muy cerca de concretar su fichaje con el equipo de miquel herrera y se trata del camerunés nicolás en el coulo quien actualmente no tiene equipo bien el periodista afirmó que tigres habría elegido al central africano como su nuevo central y no de la liga mx como muchos especulaban bien el jugador actualmente tiene 31 años y como dije se encuentra sin equipo pues rescindió su contrato con el torino de italia al no llegar a un acuerdo de renovación pero por el momento aún sigue viviendo en italia bien el jugador tiene un gran historial de clubes en europa pues ha estado en la liga 1 de francia en equipos como el mónaco marcela olimpic y por último el torino de italia en donde ha sido referente y ha tenido grandes actuaciones que de igual manera lo ha llevado a ser muy llamado irregular con su selección asistiendo a dos mundiales en 2010 y 2014 así que sin duda es un grandísimo central que le vendría bien al equipo bien también el periodista afirmó que el jugador ha sido buscado de igual forma por equipos de españa pero el salario del central sería algo alto para ellos por lo que para tigres se le habría una posibilidad muy grande de traerlo esperemos y así sea pues como dije es un grandísimo jugador que sin duda tigres llegaría a tener la mejor defensa de todo el fútbol mexicano bien esto es todo por el momento por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el vídeo regálame un like hasta la próxima